No, que es que lo manejó mal Reynaldo. No, Reynaldo lo manejó como él lo consideraba y creo que en ningún momento maltrató a James, lo insultó. No, yo creo que lo hizo bien, por lo menos para los 12 partidos eliminatorios. ¿Por qué lo hizo bien? Porque es que no solamente es pensando en selección, sino también pensando en el jugador. Lo dijo muy claro Reynaldo en la conferencia de prensa. Hay un círculo vicioso en la lesión de James que ya se ha mostrado a lo largo de la temporada anterior que James se recuperaba, entraba, jugaba uno o dos partidos y recaía y se lo perdían otra vez cuatro o cinco fechas en Inglaterra. Entonces lo que explica Reynaldo está claro. No, me lo pierdo en estas dos fechas, pero le doy tiempo a una mejor recuperación, pero sobre todo una muy buena pretemporada para que fortalezca y ya en las próximas jornadas eliminatorias no estemos así que si llegó bien, que si llegó mal, sino que sea un jugador que haya tenido ya con continuidad con su club. Partamos de una verdad absoluta y es que todos tenemos él. O sea, no solamente todos tenemos él y está bien tener él. Pero a veces yo también creo que hay que saberlo canalizar y saber en qué momento dejarlo aflorar o en qué momento no. Y sobre todo tener alrededor personas que lo tranquilicen a uno. Yo creo que lo tomó mal y por eso su reacción. Una carta innecesaria. No voy a decir que está bien o está mal. Es porque no sé quién para regla James si debe hacerlas o no debe hacerlas. Pero lo que sí puedo decir es que generó malestar y generó un ambiente muy enrarecido justo para los partidos tan importantes. No, que es que lo manejó mal Reynaldo. No, Reynaldo lo manejó como él lo consideraba y creo que en ningún momento maltrató a James, lo insultó. Lo que no lo debería haber llamado entonces, pues hombre, quiso ver que estuviera en la lista, que viniera y tomar las decisiones acá. Yo la verdad no comparto en lo más mínimo esa carta porque no generó un ambiente propicio y bueno para estos partidos. Los fanáticos colombianos, los hinchas colombianos y nosotros los analistas que nos creemos o tratamos de ser analistas de este juego debemos entender que es un deporte colectivo y que si hay unos futbolistas mejores que otros y que de pronto aportan más que otros pero que no hay un solo futbolista que al que usted le entregue la camiseta vaya juez de solo le va a ganar a un equipo de 11. Esto es un deporte colectivo donde por más que tengas a Messi, Cristiano o James necesita de otros 10 efectivos que también ayuden y una idea de juego y un modelo de juego que le colabore. Entonces, hombre, sí, es que en algún momento no vamos a tener a James y me parece que nosotros en Colombia pues vivimos ya, hace muy poquito esa historia Falcao no estuvo en el Mundial de Brasil y nos dolió y sentimos que se nos iba la posibilidad de hacer un buen Mundial y por todo lo contrario. No significa que si hubiera estado Falcao no lo hubiéramos hecho bien seguramente también sí, pero el colectivo, el grupo supo de alguna manera cubrir ese espacio que dejaba un hombre tan importante como Radamel Falcao García entonces hay que hacer lo mismo si James no puede estar, pues el colectivo tiene que cubrir eso, ese lugar. Es una gran incógnita porque se va a enfrentar estos partidos tan importantes con el inicio de una nueva era pues nadie pensaba que a esta altura íbamos a llegar sin poder haber tenido partidos amistosos sin haber podido el técnico viajar a Europa a hablar con los futbolistas, o sea, todo dentro de una situación muy compleja y bueno, pues nada, preocupado por la incertidumbre, ¿cierto? porque es que ni se puede hablar bien ni se puede hablar mal no hemos visto nada de lo que ahora puede hacer arreglando con la selección entonces esperando pues que tengamos una rebeldía de nuestros jugadores una inteligencia del entrenador para saber planificar la estrategia para estos partidos porque sí o sí necesitamos mínimo cuatro puntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!